Aquí estamos con nosotros, con algo prometido por la Municipalidad Nacional de Villa Ángela, que tiene que vivir en la América del Pueblo, y el grupo de avión progresista. ¿Qué hace es posible la pretensión? ...de darle a la gente un poco todo el cariño que nos demuestran en el lugar donde vamos. Juan, esto también es devolviendo un poco lo que uno aprende desde muy chico, hasta lo que hoy sos en la liga, jugaste en Europa y demás lugares. Sí, creo que para todos es importante este tipo de intercambios, para nosotros, para poder acercarnos a los chicos que quieren crecer, que miran básquet, la gente que se quiere sumar a este deporte, y bueno, para ellos creo que también es lindo. Yo cuando era chico nunca tuve la oportunidad de tener jugadores que vengan a visitarnos, y bueno, espero que lo hayan disfrutado. Bueno, dijiste, cuando llegaste a Buenos Aires recién te diste cuenta que ibas a ser jugador de básquet. Así es, recién ahí, así que cuando era chico lo tomaba como una recreación. Bueno, hoy con la televisión y demás cosas, con todos los campos que hay, tal vez en una ciudad tan chica como Villagla se puede llegar al básquet grande. Sí, por supuesto, creo que las cosas cambiaron mucho, por suerte hay cada vez más gente integrando la familia del básquet, y bueno, ojalá esto siga creciendo. Realmente es un placer estar acá, y bueno, esperemos poder disfrutar cuando vengamos a la liga también, ¿no? Devolviéndole un poco a los chicos los que ven en la tele. Sí, sí, a hablar. Realmente si no fuera por ellos, esto no existe, y siempre ver chicos jugando al básquet que les gusta el deporte realmente es muy lindo, ¿no? Leo, aparte de ser sudamericano, ¿está trabajando en lo que va a ser para los olímpicos? Sí, 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 ya pensando en todo. Primero los sudamericanos, y eso nos va a ayudar a estar acorde para la preselección y para los Juegos Olímpicos, ¿no? ¿Dijiste el tri, vamos por el cuarto? Y vamos a luchar, vamos a luchar para intentar conseguirlo. No va a ser fácil, pero las ganas están, ¿no? Gracias. La verdad es que esto es el chapo. Bien, ¿segundo capazo? Bienvenido nuevamente a la visita. Muchas gracias, la verdad que impresionante cómo nos tratan. Estaban, nos sentí muy cómodos, la verdad, hostilidad al 10 puntos, y bueno, esperemos disfrutar, seguir disfrutando. Pensar que hace dos años viniste con la selección sub-19, hoy siendo una de las máximas figuras de la liga nacional. Sí, hace dos años que había venido acá, y bueno, la pasé muy bien también. Espero, como te dije, pasarla bien de nuevo y aprovechar toda la gente, todo lo que te demuestra la gente lo que te quiere. Bueno, te está quedando todo muy de golpe, Facu. Sí, la verdad que uno si lo piensa no puede creer y todavía no caigo. Así que, tengo que disfrutar día a día y sacar el mayor juego, la mayor experiencia posible para mi juego. ¿Te vas conforme con lo que he visto hoy con los chicos? Sí, re conforme y espero que le podamos haber enseñado algo, dado algo a cada uno de los chicos. Y bueno, nosotros la pasamos bien, espero que los chicos también. Los chicos se fueron re contentos de ese gato de regla. Entonces, nos quedamos súper contentos nosotros también y nos vamos felices a la concentración. ¿Cómo puede ser Argentina-Brasil? Bueno, están cuatro jugadores del sudamericano de Luis Ángela. Y la verdad que estoy más contento que quizás que hubiera podido el partido. Porque a lo mejor muchos de estos chicos no hubieran estado en la cancha y no hubieran podido ver y tocar y disfrutar y sentir. Y esto es inolvidable para ellos. Este momento que están viviendo estos chicos es inolvidable porque los jugadores y el técnico que nos están visitando en este momento son verdaderamente figuras del deporte internacional, que representan al país, que son verdaderos profesionales, pero con un gran valor humano. Y verdaderamente que vengan y se presten a hacer esto, para nosotros creo que tiene un valor aún mayor. Un partido, por supuesto, que hubiera sido muy bueno tener el partido, vivirlo. Pero estos chicos no hubieran vivido este momento, sino que lo van a recordar siempre.